hola hermosas hoy vamos a hacer este calcetín en puntada tunecino es muy muy fácil de hacer y muy rápido además queda muy muy bonito en este calcetín estamos utilizando hilo azul delgado estamos utilizando un gancho del 2.10 unas tijeras y una aguja lanera o de caneva esos son nuestros materiales acuérdense que en este calcetín estamos utilizando un gancho normal este es un gancho normal pero como el calcetín está muy chiquito entonces nos sirve muy bien porque el gancho tunecino es de este tamaño de este tamaño es el gancho tunecino cuando vamos a hacer un proyecto más grande debemos de utilizar este tipo de gancho pero por lo pronto éste nos sirve súper bien nos sirve muy muy bien vamos a empezar a hacer la puntada tunecino y para hacer esta puntada vamos a vamos a necesitar un múltiplo de 5 yo aquí tengo 20 cadenas y en cada cadena vamos a ir haciendo una jalada aquí la primera la vamos a meter en la segunda cadena hacemos una jalada en la siguiente cadena una jalada en la siguiente cadena una jalada en la siguiente cadena una jalada nos tiene que quedar de esta manera y vamos a tener 20 cadena y vamos a seguir con la vuelta en la primera nada más vamos a agarrar una jalada una y las demás vamos a ir agarrando de 2 en 2 en 2 en 2 en 2 en 2 en 2 tegan flojito para que así el gancho les pueda correr bien y no se les atore en 2 en 2 en 2 en 2 en 2 todo todo esto se hace de dos en dos nada más es la orillita la que se empieza con uno aquí ya estamos terminando esta vuelta nos va a quedar de esta manera vieron ahora seguimos este punto es la orilla entonces no lo vamos a contar vamos a hacer tres jaladas tomamos la primera tomamos la segunda y tomamos la tercera ahí están tres jaladas más la orilla son cuatro ahora aquí vamos a cruzar el punto es el primero y el segundo vamos a tomar el segundo de esta manera y nos regresamos y tomamos el primero vieron ahora vamos a hacer tres jaladas una 2 y 3 volvemos a cruzar el punto el primero el segundo tomamos el segundo y luego tomamos el primero volvemos a hacer tres jaladas una 2 y 3 y 3 cruzamos el punto el primero y el segundo tomamos el segundo y luego vamos a tomar el primero cruzamos hacemos tres jaladas 1 2 y 3 y aquí hacemos la última que es la parte de la orilla vamos a agarrar las dos cadenas de esta parte esas dos y ahí hacemos la jalada ahora vamos a continuar en la primera vamos a agarrar uno y después nuevamente vamos a ir agarrando de dos en dos y dos en dos vamos a ir agarrando las jaladas y dos en dos siempre cuenten las jaladas deben de ser 20 para este proyecto deben de ser 20 dependiendo del proyecto que estén haciendo o vayan a hacer ahora aquí vamos a agarrar el punto de la orilla es el primero y hacemos tres jaladas 1 y tres tenemos la primera y segunda tomamos la segunda y luego tomamos la primera cruzamos el punto hacemos tres jaladas hacemos tres jaladas 2 y 3 cruzamos el punto es el primero el segundo tomamos el segundo y luego tomamos el primero nos regresamos hacemos tres jaladas hacemos tres jaladas hacemos tres jaladas 2 y 3 nuevamente cruzamos el punto es el primero y el segundo tomamos el segundo y nos regresamos y tomamos el primero cruzamos hacemos tres jaladas hacemos tres jaladas hacemos tres jaladas 2 3 y aquí terminamos agarrando las dos hebras esta y esta y esta de esta manera jalamos y así vamos a ir repitiendo todo el punto y así vamos a ir repitiendo y así vamos a ir repitiendo hermosas de estas vueltas tienen que ser 17 vamos a hacer 17 vueltas de esta puntada tunecino aquí ya tenemos las 17 vueltas y nos va a quedar de esta manera ahora vamos a armar nuestro calcetín vamos a doblar de esta manera porque les digo algo esta puntada no es reversible este es el revés y este es el derecho entonces el derecho lo vamos a dejar por la parte de adentro doblamos así así vamos a doblar vamos a coser aquí esta parte con nuestra aguja lanera o de caneva y lo vamos a hacer de esta manera vamos a ir coser vamos a ir cosiendo lo que es nada más la pura orillita la pura orillita vamos cosiendo para fruncir esa es la parte de enfrente de nuestro calcetín ahí vamos a fruncir lo más que se pueda para cerrar bien este círculo este lo metemos en el otro lado del otro lado de este lado y apretamos ahí vamos a dar un remachito ahora vamos a coser hacia la parte de acá con puntadas cortas una muy bien vamos a ir cosiendo de un lado y del otro vamos a ir cosiendo de un lado y del otro con puntadas cortas hasta llegar a la parte y acá ya cosimos nuestro calcetín ahora vamos a voltear de esta manera es la parte de la costura que es donde va a quedar el talón ya puesto el calcetín ya este toma bien la forma del piecito del bebé pero aquí le vamos a tratar de dar bien la forma así nos va quedando ahora vamos a hacer lo que es la parte de arriba en punto elástico vamos a empezar con un punto deslizado de esta manera y vamos a meter el gancho en donde en la parte donde cocimos ahí metemos el gancho hacemos un punto deslizado y vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer puntos altos todo lo que es la orilla para hacer el punto elástico hacemos punto alto punto alto ahí solito nos va marcando los espacios entonces vamos a hacer puntos altos toda toda esta vuelta ya hemos terminado la vuelta de puntos altos vamos a cerrar con un punto deslizado subimos con tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a agarrar un punto por adelante y un punto por atrás un punto por adelante un punto por atrás esa es la puntada elástico un punto por delante un punto por atrás un punto por adelante un punto por atrás y así vamos a terminar esta vuelta aquí ya terminamos la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado nuevamente subimos con tres cadenas y hacemos la última vuelta el punto que agarramos por adelante lo vamos a agarrar por adelante y el que agarramos por atrás lo vamos a agarrar por atrás el de adelante por adelante y el de atrás por atrás el de adelante por adelante y el de atrás por atrás y así vamos a terminar toda la vuelta son tres vueltas de punto elástico lo que es la primera que hicimos normal la segunda y la tercera en punto elástico de esta manera nos queda ya el calcetín terminado es para beber recién nacido hasta tres meses es muy fácil de hacer y muy muy rápido ahora estamos aplicando la técnica tunecino es muy 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 divertido bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos videos y no se les olvide hacer sus comentarios hermosas compartan compartan que estén bien hasta la próxima hasta la próxima la próxima ¡Gracias!